Vamos a empezar el programa de hoy con una historia de amor, esa que nos llenan los ojos de lágrimas porque muchas personas estuvieron separadas por coronavirus, no se podían ver y miren el reencuentro de esta pareja. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Los videos más virales están acá en Dale Play, una de las cosas que no se puede hacer hasta el día de hoy son las fiestas y en Alemania realizaron una fiesta electrónica en auto. Dos personas por auto, el DJ a lo lejos y así se divertían. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Bueno y los videos que más sonrisa nos saca son los videos de las mascotas. ¿Y quién dice que las mascotas no pueden jugar al Jenga? Y por último, un video de dos hermanos encerrados en su departamento, no podían salir, fanáticos y los videos de Queen recrearon el famoso concierto de Queen, Lip Ipe. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!